La presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es 0.8. Y apareció otra palabra, presión arterial de CO2, que viene a ser con aminúscula. O sea, miren, aminúscula, arteria, una V extrema, una A mayúscula es aminúscula. Una A y una A. Son siglas internacionales. Entonces tenemos esto. Resulta que esta presión alveolar de CO2 sale de ganas de gas arterial. Cuando yo le estoy mandando esos exámenes, ahí les he dicho que van gases arteriales. Es una muestra de sangre arterial que toma el médico, que la manda a un equipo que se maneja el valor de gas y reporta ese valor que presión alveolar de CO2. O sea, ese valor de presión alveolar de CO2 es un valor tangible en la medicina. Muy tangible. Cuyo valor normal es 40 milímetros al cubo. Entonces yo sé que la presión alveolar de CO2 tiene un valor normal de 40 milímetros de energía. Ese valor normal. Por consiguiente, yo puedo reemplazar para saber cuánto es la presión alveolar de CO2. ¿Cuánto es la presión alveolar de CO2 es 150 y presión es 40 entre 0.8? ¿Cuánto sale esto? 100. 100. Muy bien. En otras palabras, estoy diciendo que la presión alveolar de CO2 es igual a 100 milímetros de mercurio. Eso estoy diciendo. Cuando yo estoy respirando, hay que estar a una presión alveolar de 0.21, estoy respirando a unos 27 grados centígrados y a nivel del mar. El metabolismo basal. Porque fisiología tiene que ir a un metabolismo basal. ¿De acuerdo? Bueno, acá viene otro concepto y vea, que viene a ser la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué cosa es gradiente alveolo arterial de oxígeno? Por si acaso, les voy a ir informando que la gradiente se mide en los pacientes que tienen insuficiencia gestoria, distrés respiratorio adulto, denema agudo pulmonar, o sea, eventos clínicos frecuentes de las emergencias. Yo a mi residente le digo, mire el gradiente, a mi interno de medicina le digo, míreme la gradiente al paciente, informa que cuánto es. Que yo sigo trabajando, estoy en la emergencia. Y ahí digo, rapidito, porque necesito un doctor actual para ser paciente. Ya, doctor, ¿acaso yo le voy a enseñar? Agarra bien el interno y dice, doctor, ¿y cómo es eso? Ya, anda, busca otro doctor por eso, yo voy por la calle. Realmente, no tengo tiempo para estar enseñando porque estoy ahorita a trabajar. Perdió la opción, chico. Perdió la opción por no saber. Porque si se hubiese sabido, probablemente ya fue para acá y sígueme. Porque si me estás ayudando. Saca de las arteriales, ¿ah? Mientras que yo voy a ir jugando, voy a hacer otras cosas que no me he visto la clínica. Y el chico está haciendo. Es ahí cuando se gana el que hace el proactivo sobre el que no hace. Porque ese es el mundo real. ¿Está claro? Así que, tiene que usar prenderlo. Entonces, resulta que esto es gradiente. Gradiente al diólogo arterial de oxígeno. Estoy poniendo a mayor razón en menos alinus. Es igual a la presión al diólogo de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esa es la gradiente. Y resulta que esta gradiente tiene un valor de normalidad que es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Si yo sé que la presión al diólogo de oxígeno es igual de 5 milímetros de mercurio porque lo que he calculado. Y acá tengo que utilizar el diólogo capilar. Que ya la voy a explicar más profundamente más adelante. Y acá tengo la presión venosa de oxígeno. ¿Por qué? Porque esta es la zona venosa, la sangre venosa del sistema arterial capilar. ¿Y esto qué cosa es? Arteria pulmonar. ¿Recuerdan? Trayendo sangre venosa. Por consiguiente tengo presión venosa de oxígeno. Tengo presión venosa de CO2, por ejemplo. Mientras que en el otro lado es el componente arterial del capilar pulmonar. Entonces, este componente arterial está saliendo por las venas pulmonares. ¿Recuerdan? Venas pulmonares. Está llevando sangre arterial. Por consiguiente, presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2. Lo que también me dice que yo debo tener una presión alveolar de CO2. Estoy listando ya los términos. Y en los términos que estoy empleando son términos comunes. No es términos o danos de amigas o fisiológico. Si no, fisiopatología. Enfermedad. ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? Pues, con lo que dice en la pizarra, está la respuesta. Entonces, le pongo una línea en plan. Diga usted, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno? Cuando tenemos una presión alveolar de oxígeno de 100, sabiendo que mi realidad es el 0 a 20 y conociendo todo eso. La respuesta es la presión arterial de oxígeno. Bueno, está en lo que ya he dicho durante esta hora. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? ¿Perdón? 80 a 100. Muy bien, 80 a 100. ¿Entendido? Sí, entendí. Entonces, me está diciendo que mi presión arterial de oxígeno es 80 a 100. A partir de hoy día, es un delito olvidarse. Me lo jalo. Aunque me saque 20, por ejemplo, le pongo una pregunta y no me la contesta, aunque me conteste las otras 18, lo jalo. ¿Está claro? Porque es inaudito, o sea, no puedo, porque es inaudito, que copia, que no sé, que tiene buena suerte, que dice eso. Entonces, ya conocemos la presión arterial de oxígeno. Eso significa que si la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio, cuando esta presión arterial de oxígeno sea menos de 80 milímetros de mercurio, ya será patológico. Eso se llama hipoxeno. ¿Está claro? Y ahí metimos un término, que cosa es hipoxemia. Porque la hipoxemia es una forma de medir la cantidad de oxígeno que está en la sangre. Esas hipoxemias, que son patológicas, porque ya están debajo de lo normal, puede ser leve cuando es de 80 a 70. Puede ser moderada cuando es de 70 a 60. Y puede ser severa cuando es menos de 60 milímetros de mercurio. Resulta que la definición de hipoxemia severa, el tener esta definición, se llama insuficiencia respiratoria. La presión arterial de oxígeno, ¿está claro? Tener una presión arterial de oxígeno menos de 60, es hablar de insuficiencia respiratoria. O sea, encima yo estoy aprendiendo hasta definición de alguna apología. Yo te voy a ponerle a decir cuál es la causa de la insuficiencia. Estoy dando conceptos para que ustedes vean que es importante saberlo. Esta presión arterial de oxígeno, esta de acá, esta de acá, se mide en los análisis de gases arteriales. En esas pruebas que yo les he mandado, ahí hay análisis de gases arteriales. ¿Qué han hecho? El viento de agrado, yo a mi interno de medicina le digo, ¿sabes qué cosas salieron uno que va a hacer la arterial de este paciente ahorita? Ya, por favor. Entonces va a ir el interno con su genita, a pulsar la arteria, gases arteriales. ¿Qué arterias voy a pulsar? A todos ustedes les han salido sangre, pero de la vena. ¿De acuerdo? Mira, como siento, parece que parece que a mi lazo. Pero acá voy a pulsar una arteria. Y es que a pocas personas les salen las arteriales, o a hacer requerimientos. A ninguno de ustedes han salido las arterias. Usan la arteria radial, de izquierda o derecha. Arteria humeral o brachial, como quieran llamarme, de izquierda o derecha. Arteria plural, inguinal o fibular, de izquierda o derecha. La pedia no es el difícil de acceso. La pedia, ni que hablar, no es nada. La temporal, también la pueden tocar ahí en cada tienda, pero no es fácil de acceso. Y nadie va a meter una bucada para los tiempos. Por consiguiente, tengo pocos lugares de acceso. Y bajo una técnica, pulsón de la arteria. Tomo la muestra, inmediatamente hay que presionar, porque tiene alta presión, por si no voy a fumar un hematoma, presiono, por 10 minutos, y esa muestra tiene que ser procesada inmediatamente. Pero no con una jeringa y tirada en un cubito. Porque si no, el aire se va a meter y el equipo va a medir la burbuja de aire que va en la jeringa. Y va a salir falseado el evento. Y si no la proceso mucho, las cilas se van a excluir y que van a salir CO2. Y va a alterar el proceso. O sea, el peor que te entiende que, como es un evento dinámico, tengo que hacerlo rápido. Tomo la muestra y procesarla inmediatamente. La proceso y me va a dar el resultado. y me va a decir ¿Cuántos son sus valores? ¿Cuánto es la persona que da el oxígeno? ¿Cuánto es la persona que da el exo-doso? Pero va a medir el equipo. Y yo voy a empezar a analizarlos. Analizar significa a interpretarlos. A razonar qué está pasando en el proceso. ¿Qué pasa si se aumentó uno, disminuí otro? Yo ya pido la psicología y yo los cambio. Si yo esa misma sangre, pero le usamos una sangre nena, y la mando al mismo equipo, ¿qué voy a hacer? O si yo no es la sangre nena, no sé. O si no es la sangre nena, no sé. O sea, también lo puedo pedir. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante aprender esto? Y lo voy a llevar, porque es importante, y lo voy a llevar a una, a la famosa curva de licitación de la glucurina. Recuerda, no hayan crezado porque no hayan hecho, presión de oxígeno y saturación de oxígeno. Ojo, estoy ya introduciendo otro término más, saturación. Ya dije, ¿no? Palabra dicha, palabra estudiada. No esperen que yo haga una clase de saturación. Podría decorarme una hora en hacer saturación. Entonces, lo que voy a simplemente decirla, y a dar ciertas cositas nada más muy pequeñas, básicamente, y dar más que esto. Eli, estoy en clase. ¿Ok? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Cuando la presión de oxígeno es de 100 milímetros en mercurio, se satura en volumen al 100%. Cuando la presión de oxígeno es de 60 milímetros en mercurio, se satura en volumen al 90%. Cuando la presión de oxígeno es de 40 milímetros en mercurio, se satura en volumen al 75%. Y cuando la presión de oxígeno es de 27 milímetros en mercurio, se satura en volumen al 50%. Esas seis cifras, seis o ocho cifras que he puesto ahí, igualito, entran a la cabeza. Pero no solamente significa saber eso, ah, las cifras y eso, sino, ya le vuelvo a decir, interpretar qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que significa, qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? En la presión de oxígeno, ¿qué necesito yo para poder entender este valor de acá? Gases arteriales, puntular la arteria, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es esto de acá? Saturación, ¿qué es este equipo? Miren la diferencia, pulsar una arteria y utilizar esta. Esto es un equipo médico, tal igual como existe en una clínica, porque no hay una histología. Ustedes van a trabajar con equipos médicos, porque van a hacer un esquilometismo, un equipo médico que se utiliza, normalmente. Ojalá yo no sea que ahora va a tener, ¿no? Porque estuvo el prendido, ¿no? Sí, no funciona. Entonces, él es una opción de tu impulso. Yo me lo pongo en mi dedo, no estoy pulsando nada, y me debe medir esta actuación. ¿Qué me está midiendo? Me está midiendo este valor de acá. Simplemente haciendo esto, no pulsando la arteria. ¿Cuánto dice? 98. O sea que mi hemoglobina está saturada al 98% con molécula de oxígeno. Eso dice. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dice? 97. Ya hay 1% por lo que me están haciendo hablar. ¿Ya? 98. ¿Ok? O de otra palabra, y miren lo que digo, mi hemoglobina está saturada al 98% con molécula de oxígeno. ¿Está claro? Y el otro 2% es de 100. ¿Qué es cierto? Obviamente no tiene oxígeno, ¿no? ¿Qué tiene? Sí. Porque recuerden que la hemoglobina está transportando oxígenoglobina desóxica oxígenoglobina. Desóxica o de hemoglobina óxido. Óxido de sóxido. Esa reversible. ¿Qué ustedes les han enseñado en sangre, sí o no? Sí. No digan que no, grapea. Si no voy a inmediatamente. Díganse de ella sangre, ¿ah? El doctor este... Ortiz. Ortiz. Voy a decir al doctor Ortiz que ustedes no han aprendido eso. ¿Venido? Ahí está. ¿De acuerdo? A ver. Pon tu dedo. ¿Venida? 100%. ¿Qué sufrequencia en cuánto está? 80. ¿Y cuánto está? ¿Has estudiado? ¿Qué cosa? ¿Qué partido está pasando? ¿Qué punto es? ¿Cuánto has aprendido en medicina desde 11 meses hasta el 11 de octubre? ¿Has aprendido algo? ¿Qué se lo has aprendido? ¿Algo que has aprendido? Un tópico que tuvo un índice. No cualquiera. ¿Viste no sube la frecuencia cardíaca que esté sin llagón? ¿Qué hora? ¿Qué hora y la mente debió subirlo? debió subirlo? ¿Qué hora y la mente ahora se va a hacer? ¿Siguiente pregunta? ¿Siguiente pregunta? ¿Oye te vas a hacer arruina? ¿Ya? ¿Qué hora y la mente está pasando? ¿Qué hora y la mente está pasando? Está ya en 107 102, 103 ¿Qué es lo que está pasando en el organismo? A ver Está bajando ¿Qué es lo que ha pasado? Ya tiene un tópico que sepas que has aprendido bien en este año y medio de tu carrera de todo un poco ¿De todo un poco? Sí Subió hasta 120 ¿Hasta 120? ¿Ya hacerte la prueba? No Suña tiene esmalte Este es un equipo que hace por colorimetría Lo consciente es el pulpejo pero no necesariamente puede dar un falso un valor errado puede dar pero en este caso está dando un valor normal de 99% o sea sí está pasando o sea está midiendo el oxígeno adecuadamente su frecuencia ¿en cuánto está? 72 72 está relajada si uno la somete a estrés hace taquical ¿Por qué? porque libera catecolaminas libera cortisol ¿Han hecho endocrinología? Sí ¿De acuerdo? entonces empieza a liberar la frecuencia ¿De acuerdo? Pero ya está recuenta tranquila ¿no? Bajó hasta bajó entonces esa es la saturación ¿Entonces qué ocurre? Yo puedo tener un valor de saturación ¿Me han pulsado la antena? O sea si el valor me sale normal me están diciendo esto ¿De acuerdo? O sea que yo debo tener una presión normal de 100 milímetros de mercurio sigue siendo pulsado y miren la bondad del equipo Claro está que cuando sale bajo no siempre va a ser polipoxeno porque hay otras causas que van a hacer que esto también caiga sin hipoxeno hubiéramos dicho que hipoxeno es esto y cuando esta presión de oxígeno cae a 60 se llama insuficiencia respiratoria y presión de oxígeno de 60 hace que la presión se osule 90 o sea que esto cae a 90 si llega un paciente y yo le toco esto y está en 90 mi hipótesis es una hipótesis es que este hipoxémico pero yo he dicho que no toda desaturación es por hipoxemia porque hay otras causas entonces tendré que escartar las otras causas y eso es lo que hace la medicina rápidamente cuando usted usted está frente a un paciente ustedes van a tomar decisiones en ese momento en esos minutos o usted le va a decir al paciente y le dice la respetoria espérame un ratito voy a medirlo no voy a actuar pero voy a actuar y me puede equivocar si es que no tengo conocimiento y ahí vienen los errores ¿está claro? entonces yo ya sé de que es una forma de medir ver una forma de ver pero para confirmar lo que necesito claro que si la situación me viene al 100% yo necesito mayor costa ¿está claro? muy bien entonces ya veo para qué realmente sirve este tema o sea toda esta presión que hemos hablado está sirviendo para ver esto y esto sí es importante entonces no puedo dejar de saber cómo se maneja esa presión espilada y eso lo vemos acá 21 de oxígeno 78 de nitrógeno aire inspirado fracción espilada 0.21 este 0.21 este 0.21 aspirando y cuenta lo que me va a dar está me va a dar la presión espilada me va a influenciar por la temperatura presión de un coro de agua y me va a influenciar la presión balométrica y me va a dar una presión espilada que es 150 mililitros esos 150 mililitros de mercurio entonces lo vemos ahí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ahí tenemos la presión la presión espiral es 150 ahí está la presión alveolar que es 150 menos 40 sobre 0.8 que la presión alveolar 100 dice que una gradita alveolar debe 0 a 20 y presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 debajo de 80 hay toxemia y estas son leves moderados severas y cuando es severas prácticamente tengo yo una toxemia severa y me hace insuficiencia respiratoria este es el horneal biolocapidal este es el horneal biolocapidal recuerden que en esta zona del capilar viene la arteria pulmonar traiendo sangre no oxigenada que recoge de la vena cava superior y de la cava superior aurícula ventículo derecho arteria pulmonar viene una presión de oxígeno de 40 mililitros de mercurio o sea que ya estoy diciendo que la presión venosa de oxígeno es 40 en metabolismo basal la presión venosa de CO es 46 45 mililitros de mercurio o sea esta presión que se llama que es la presión venosa se enfrenta al alveolo que tiene una presión alveolar de 100 y una presión alveolar de CO de 40 y acá se va a dar un evento de explicativo de difusión en un lugar de mayor presión va a difundir y en un lugar de menor presión y en el que ven que está prácticamente en sentidos opuestos el oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO pasa del capilar al alveolo porque el capilar viene en 46 o 45 y el alveolo tiene en 40 por consiguiente el CO sale del capilar al alveolo el oxígeno viene en 40 y el oxígeno en el alveolo está en 100 por consiguiente el oxígeno viene en el alveolo al capilar hasta cuando hasta que las presiones sean iguales en ambos lados de la membrana oxígeno si en el alveolo oxígeno si en el lado arterial la presión arterial de oxígeno si CO2 40 CO2 40 y de ahí que sacamos los valores normales del CO2 entonces esa es una difusión que vamos a precisar y por otro lado tenemos que el tiempo que se demora para que eso ocurra es un cuarto de segundo 0.25 segundos que está acá 0.25 segundos viene la presión ¿cuánto? 40 de oxígeno y pasa a ser presión de 100 ¿en qué tiempo? un cuarto de segundo y hasta presión de 100 prácticamente en un cuarto de segundo viene la presión de 46 y va a bajar prácticamente en un cuarto de segundo la presión de 40 litúrgicos que está por ahí 40 litúrgicos ¿ok? eso está ocurriendo un cuarto de segundo eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablamos del tiempo de difusión el tiempo equilíbete en el coma entonces ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona esto? ¿y cómo se apaga eso? ¿se apaga el avión nuevo? ¿tiene el motor rebotado? con mi celular ¿ah? con mi celular ¿ah? ahí ya pago a mi celular pero estoy grabando no lo leí todo lo leí todo lo leí todo acá la situación Gracias.